Hoy me encuentro en la Comuna 2 de la Ciudad de Medellín en compañía de Diego Zapata. Él es un líder social y consejero ambiental de esta comunidad, quien hace trabajo justamente por el bienestar de esta zona. Yo quiero que usted nos cuente el día de hoy cómo es ese trabajo que usted realiza. Nosotros definimos diferentes proyectos, en este caso el proyecto ambiental Duber. Esamente Duber, uno de los componentes de este proyecto es visitar a los comerciantes de un sector específico para mirar cuál es su perspectiva en el territorio, es decir, qué se puede mejorar desde el tema ambiental, obviamente con la ayuda de ellos. Yo quisiera saber cómo te ha ido y cuál es su perspectiva en este territorio, en el tema ambiental. Bueno, en la parte del tema comercial está muy buena la zona. Sí, se vende bastante, gracias, bastante comercial. Y respecto a la zona, bueno, mantenimiento a la zona de las áreas verdes, se puede hacer la pintura también, en unos contenedores para la cuestión de la basura. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los comerciantes, porque ustedes son parte fundamental de todo el ejercicio del comercio de la ciudad. Nosotros vamos a trabajar, como viene lo de la obra de Parques del Río, vamos a trabajar en la sensibilización con todos los comerciantes del sector, lo que implica que después de sensibilizados, ellos nos ayuden a mejorar el tema del ornato y el tema ambiental de la ciudad. Hablemos un poquito entonces cómo nace toda esta parte del trabajo ambiental, por qué surge esta idea, cuéntenos sobre eso. Bueno, como te venía diciendo yo, como consejero ambiental, en el año 2018 presento la propuesta de la recuperación de puntos críticos para convertirlos en puntos verdes, hoy denominados centro botánico, como el que vamos a apreciar en el momento. ¿Cómo este? Este es, aquí prácticamente nace el proyecto, este era un sitio de escombros y de basura, que fuimos paulatinamente recuperando a través del operador, la Secretaría de Medio Ambiente y el Jardín Botánico en su momento. ¿Ustedes qué siembran acá, qué tienen sembrado? Porque yo veo que aquí hay de todo. Inicialmente se pensó en frutales, ¿cierto? O plantas que se pudieran consumir. Después nos pasamos a ornamentales, ya se entregó la producción. Todo lo demás son las famosas aromáticas que las familias y las abuelitas, sobre todo, saben manejar para sus bebidas, sus dolores, para todo tipo de situación. ¿Venden estas matas? No. ¿Cómo es la dinámica? No, la dinámica consiste en que nosotros la producimos, ellos mezclaran el abono y cuando ya está la cosecha, se les devuelve a la comunidad, a la familia. Vamos a ver entonces ahora escenarios deportivos, también que han sido transformados acá en el lugar. ¿Dónde estamos en este momento? Bueno, nos encontramos en este momento, en el barrio Villa del Socorro de la Comunados, en la cancha sintética del mismo NOM. Yo me estaba comentando que este espacio ha sido liderado especialmente por una persona, ¿y por qué? Precisamente nos encontramos acá, a mi derecha, con don Alfonso, un líder deportista de hace muchísimos años acá en Villa del Socorro. Bueno, don Alfonso, ¿cómo ha estado? Bien, ¿sí que tal? Muy bien, muchas gracias. Me está contando acá que usted ha liderado procesos con estos muchachos desde hace bastantes años. Yo hablé con un profesor y le dije yo, no, a mí me gustaría ayudarles y ir para que vendáramos una escuelita, un club allá, y con esa aula, hermano, muchachos, como es tan bello, soy fulano de tal, mírame esa aula, vengo con este proyecto, ahí pueden estar ustedes, sus hermanos, sus hijos, ¿se puede o no se puede? Hágale, hágale, hágale. Yo dije, hagámosle.